Y así te vas a llevar Con dinero y sin dinero Te hago siempre lo que quiero Y mis palabras también No tengo trono ni reina Ni nadie que me conozca Pero sigo siempre lo que quiero Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo un arriero Aunque no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Te hago siempre lo que quiero Y mis palabras también No tengo trono ni reina Ni nadie que me completa Pero sigo siempre duende Hasta la próxima Hasta la próxima